Este tránsito es un tránsito. Este tránsito de trabajo recoge los testimonios de personas vascas que han manifestado sufrir torturas durante el periodo de incomunicación, en virtud de la legislación antiterrorista entre los años 1982 y 2010, a manos de las diferentes fuerzas de seguridad. A mí me detuvieron la primera vez en... estaba yo en casa, en Algorta, en mi domicilio, y vinieron a las 3 de la madrugada a casa. Pues me detuvieron el día 25 de febrero del año 2002. Bueno, nosotros fuimos detenidos en junio del 82. La Guardia Civil entró a nuestro domicilio de madrugada a través de un artefacto que pusieron, que destrozaron la puerta tanto de los vecinos de abajo como la nuestra. Fui detenido en 1997, con 17 años. Fui detenida el 24 de noviembre de 2009. Ego nintzen, boste egun inkomunikatuta madrugada. ¡Vamos! 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 ¡Hermana Saboíza! ¡Hermana Saboíza! ¡Hermana Saboíza! ¡Hermana Saboíza! ¡Hermana Saboíza! Salieron tres hombres, preguntaban por mi nombre y a empujones me metieron, me dijeron que quedaba detenida, me metieron a un coche que tenían ahí aparcado. Nada más meterme al coche empezaron a llamarme hija puta, saca el carnet de identidad, me pusieron una capucha con los ojos al revés para que no viera y les dije, esto es una confusión, una confusión, te vamos a dar a ti hija de puta. En ese momento solo pensé que era el día de diciembre y después de la reunión iba a una manifestación a Gorta porque era el 60 aniversario de la proclamación de los derechos humanos. Por sus vivencias conocemos los métodos que utilizan en la detención incomunicada, desde los más físicos de la década de los 80 pasando por métodos como ejercicios físicos extenuantes o la asfixia, que no dejan marcas, hasta la tortura psicológica. Luego en el coche me metieron en el asiento de atrás y llegó el segundo policía que me metió la cabeza debajo de su pierna, o sea, tenía yo la cabeza entre sus piernas. Y el otro iba conduciendo y metiéndome puñetazos, he girado ahí, pum, pum, y puñetazos en la cara, me iba yo girando. Nos bajaron los calabozos a un rato, en el rato pues oía un compañero, pues bueno, a aquel le estaban machacando, a Javi Jiménez. Estaban pegando contra la pared unas hostias de miedo, bastante brutales, se oían los chillidos de todos los lados, y así nos andaban arriba y abajo, hasta que me parece que fue la media tarde ya, nos cogieron y nos llevaron a Madrid ya en coches particulares. Eta creo ya, Madrid era, era materiacoa, no es que esto en salto, o sea, Madrid era, kotxean, joan guineanean, ya, o sea, tonua, golpea, o sea, en bortizkerean, no es que esto en salto. Hubo constantes presiones, golpes, amenazas, agresión sexual. Noté como me pasaban una barra por el cuerpo que, bueno, que lo que, lo que daba eran, pues descargas eléctricas. Y bueno, pues ya, ya me llevaron a una habitación, ya empezó todo, empezaron los golpes, empezaron, pues de todo, de la bañera, bueno, lo que quisieron y más. Que nos subieron arriba a la torre donde se suelen las campanadas estas, sacaron la foto con una afiliación, arriba del todo, en la Puerta del Sol. Y allí nos dijeron, pues bueno, también nos amenazaron que, amigo, te vamos a tirar de aquí para abajo y, bueno. Una de las veces que vi a Yosu Gosquiza, que es mi compañero, yo creo que le vi porque ellos tenían miedo que a Yosu se les iría de las manos. De hecho, estuve una décima de segundo con él y cuando me vio me dijo, estás muerta, no eres en carne, tú no eres en carne y estás muerta. Y le dije, no, yo soy en carne y no estoy muerta, no sé qué te ha pasado, pero yo soy en carne y no estoy muerta. Porque él estaba convencido, después de hablar ya, pues bueno, bueno, ya tienes tiempo de estar más tranquila y tal, y de hablar, él estaba convencido de que a mí me habían tirado unas vías del tren y un tren había pasado por encima mío y que, bueno, pues estaba hecha pedacitos. Cuando iban por el pasillo andando, como oíos el cerrojo de la celda de Alá, y tú, en principio, esa sensación, para mí era terrorífica, ¿eh? Yo sufría un montón, ¿eh? Y era que pasaba en el cajón enfrente mío y yo decía, oís, me he librado. O sea, ahora van a por otro y tal. Lo peor fue el momento en que yo estaba sola en el calabozo, estaba bastante quebrada, pero creo que todavía me quebré bastante más. Fue cuando me salían como caras o siluetas de la pared de la celda. Sentía un frío intenso, todo mi cuerpo temblaba, del miedo, no era miedo, era terror. A veces pensaba, me habré muerto y esto será lo que hay. Una de las cosas que me impactó mucho, mucho, se me ha quedado grabada, y muchas noches estoy en la cama y me acuerdo, que a una guardia civil yo iba con los ojos tapados siempre con el antifaz, cuando me bajaba de torturarme a través del calabozo, le dije, ¿puedo ir al servicio? Me dijo, tres pasos para adelante y te das la vuelta y tienes el cagadero. Si quieres cagar, ayer se acabó el papel, te limpias con el dedo. Eso no se me olvida, era una mujer, encima. Yo, casualmente, mi peor momento, cuando más derrumbado me sentí, es con algo que no me hicieron, ¿no? Que es cuando me dijeron que me iban a poner los electrodos, y no me pusieron, solamente lo decían, ¿no? Y hacían txaskear algo que podía ser un metxero o podía ser cualquier cosa. Eta kasu batean, pues, gela batean, zeuden amar, amabi policía, enkaputxatuak, eta ni erdian, bakar bakarrik, eta, pues, nola bilustuarazin induten, eta gogorrena, pues, indefentsio hori, eta ikusten duzula, puskatzen zaituztela, edo nautela momentu hortan. Zer, fizikoki puskatzen harin induten, baina, baina, ori banekien, pues, pasako zela, baina, pues, psikologikoki ematen zuen, pues, mundua bukatzen zela, eta, pues, pues, iltzen nintzela, eso. Kendak esaten dizu, es, ba, forentxe baten gana joan gozara, eta gogoratzen duten, egin zidatela, guarda zibila, que era man ninduten en gela batera, kendu zidatena antifaza, eta, zeuden bi tipo, bata zuri batekin, eta kaputxatu, eta pentsatzen nuen forentxa zidela. Eta, sin dintzen, komentatzen zerre egin zidatene, eta hori, eta, dero, man zidatena falitza bat horren ondorio, egin zidatena, kontu zibili, forentxe egin zidatena, eta kisar. Eta, momentor eta moratzen dixen zela ja, indefensio, sensasioat, izuera. Del medico forense, de la guardia civil, que, en un primer momento, cuando me vio, me vio como estaba, despues me vio peor, y despues me vio todavía mucho peor, deteriorada completamente, con golpes sangrando por la cabeza, la oreja, el ojo, el pecho, entre las piernas, de pasarme un palo. Me vio tan deteriorada, que, como había una médica de confianza con él, no le quedó más remedio que ponerlo. La experiencia de la tortura deja secuelas, que en ocasiones pueden durar toda una vida. Muchas personas que la han padecido, han sobrellevado en silencio y en soledad las consecuencias más duras de este periodo de incomunicación. Yo, cuando entré a la cárcel, pues, aparte de que... vas con todo lo que vas, ¿no?, pues, eso, que te hacen sentirte la persona más baja, más ruin, más asquerosa, o sea, porque te... Esta es la prisión que te hacen ellos dentro, que es su papel, ¿no?, porque saben que los golpes, al fin y a cabo, luego se pasan y ya está. Ellos van a lo psicológico, a hundirte moralmente como persona, o sea, como todo. Te sientes, bueno, lo más bajo. La mierda. O sea, no hay dentro, es que no vales nada, no eres nadie. Impotencia, porque no puedes hacer nada. Te golpean, te insultan, te amenazan, te... Y no puedes hacer nada. Son la ley. Yo tenía miedo de que me volvieran a venir a buscar a casa ocho tíos secuestrarme otra vez, meterme en una comisaría. Yo no creía que... que tuviera derechos. Entonces, yo sentía impunidad y miedo. Esa situación me llevó a... al hospital, al hospital psiquiátrico. En 2008 tuve un episodio psicótico por estrés. Mi vida ha sido siempre dar clases de música, estar en la comisión de fiestas de mi pueblo, tocar el chistu, el acordeón, estar en todos los eventos que ha habido. Cambió. Yo quería más que cambie, no podía ser como antes. Era incapaz. Me sentía que el mundo no había sitio para mí. Estaba metida... La gente dice, en un agujero. Yo era un pozo de agua. Pero no quería subir. Estaba cómoda allí. No quería ver a nadie. Me he pegado muchísimos años con problemas físicos. Físicos, como eran dolores de espalda, dolores cervicales, devolviendo continuamente, o a temporada solía devolver, pues igual me he pegado un mes devolviendo y esa crisis pasaba y volvía a la normalidad. Un coche de la Guardia Civil el otro día me pararon en un control también y hicieron todo el circo que sabes que es un circo, ¿no? Te llevan al camino apartado, te ponen en la orilla del río, y te dicen no sé cuántas cosas que sabes que no se van a repetir, pero ese miedo está ahí en el cuerpo. No sale nunca. Antes, por ejemplo, la vez que me paraba había un control, la policía, la Guardia Civil. Pasaba fatal. Yo, de hecho, no he ido a muchos sitios, con mis amigos, por temor, a que me pare. Adibidez, ni bai, ikusten dudanada negativo kiedo, ni de visitan eraginduela la experiencia honek, pues, pues, nunduan gaiztakeri gehiago ikustea, pertsonden gandik, gutxiago konfiatzea, naiz eta gero, pues, egun erokoan eta nik ere guztiago gaindituz, pues, lortzen dudan, pixkanaka, pixkanaka, es, ba, beste modu baten bizitzea, baina egia da ni, pues, pues, experienzia hortatik pasa ondo lehen, pues, pues, balakidala ser den pertsona bat, posto guntes torturatzea. Pues, de muchos años, yo creo que lo más traumático de toda esa detención aparte de los golpes y, y, bueno, pues, que al final, consiguen anularte como persona, te consideras un bicho, porque eres incapaz de reaccionar ante nada. Lo que más me siga sorprendiendo es la capacidad que tiene la gente para, pues, para conseguir que otras personas sean capaces de decir lo que quieran o no quieran, sea verdad o sea mentira, con el fin de que, bueno, pues, que a uno le dejen en paz, ¿no? Las heridas que provoca muchas veces no llegan a cerrarse con la rehabilitación. Requieren también del reconocimiento social de lo acontecido, de una reparación de las consecuencias y, sobre todo, de saber con certeza que nunca volverá a repetirse. Que se entere el mundo de que en Euskal Herria la gente es torturada, ha sido y sigue siendo. Y que no es que nos diga, como dicen ellos, la organización, que tenemos que declarar. No, 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 no. A mí en ningún momento la organización me dijo, oye, tú cuando te detengas tienes que decir, no, 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 no. O sea, ellos sistemáticamente cuando te detienen ya te van con el, con el listín en la mano, como digo yo, con el periódico, lo que sea, y te vienen con la bolsa y ellos te dicen, ya sabes lo que hay, o cantas, o cantas. Necesito que reconozcan lo que han hecho, o sea, creo que es importante, ¿no? que hubiera un arreglo, que se hablara de política, que esto acabara de verdad, ¿no? dan, es tirarranza hogeguen, desde que Pues haciendo el protocolo de Estambul me costó un poco volver a recordar todo lo vivido pero bueno creo que también me sirvió bien porque pude contar todo tal y como había pasado que algunas cosas igual las quería olvidar dentro de mí pero siguen ahí y de una manera pues eso recordarlo mal pero sacarlo también positivo. Yo creo que para mí sí, o sea ha sido una prioridad lo de venir, lo de hablar, ha sido un proceso largo yo creo que ha estado, es lo que más me ha influido en los últimos cuatro años de mi vida, el intentar curar dolores y recuperar la vida. Luego fui consciente de que me miraba al espejo y no se reflejaba mi imagen como yo estaba acostumbrada a verla y al de un tiempo empecé a verme los ojos la sonrisa porque me reía en el espejo y decía puf, estoy siendo yo. El juicio lo tuve cuatro años después de haber pasado, de haber sido detenida. Estábamos en total 40 jóvenes bajo la misma acusación y los 40 hemos sido absueltos. Eta pues orainago bizitzari begiratzen pues begui berri batzuekin. Ha sido una superviviente pero ahora he dejado de sobrevivir para volver a vivir y se puede volver a vivir y ser feliz y tener otras aspiraciones en la vida. Izarren hautsa egun batean, milakatuzen bizigai, hautsartatikan ustegabean, noiz bai gina den guer nahi, eta horrela bizitzengera, ZORTUZ TA ZORTUZ TA ZORTUZ GURE AUKERA, HATCHEDENI KARTU GABE, LANA EGINAZ GOA ZAURRERA, KATE HORRETAN DENOK BATERA, GOGOR KILOTURI GAUDE, GIZONAK BATERA, GOGOR KILOTURI GAUDE, GIZONAK BADU INGURULATZ BAN, BEN PERATZEKO PREMIAN. GIZONAK BATERAA